La vida es un recreo, roquea tu desayuno La vida es un recreo, roquea hasta Neptuno La vida es un recreo, roquea con tus amigos La vida es un recreo, con rock vamos unidos Cada mañana es una oportunidad Para comenzar el día sin parar de jugar La vida es un recreo, roquea tu desayuno La vida es un recreo